La Ocho Birzo tiene una cita con un joven de 27 años de Ponferrada, el más guapo de la provincia de León que aspira a conseguir el título de Mister Internacional de España. Vamos a conocerle. María, pues esta belleza que veis aquí es el joven más guapo de toda la provincia de León, es berciano, como no podía ser de otra manera. Él es Pablo y a finales de este mes se va a trasladar a Girona para intentar hacerse con ese premio, con ese Mister Internacional España. ¿Qué tal Pablo? ¿Estás preparando el certamen? Supongo que estás un pelín nervioso en estos días anteriores porque es un concurso de belleza, pero te juegas mucho, ¿no? Claro, sí. Estamos preparándonos un poquito a nivel cultural, a nivel físico sobre todo. Nos exigen unas pruebas y tenemos que estar a la altura, nunca mejor dicho. Bueno, vienes al gimnasio a trabajar porque un certamen empieza a prepararse uno mucho antes, ¿no? Tú supongo que, no desde el punto de vista del culto al cuerpo, pero hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. Pero bueno, no es solo ya para el propio certamen. Una persona tiene que cuidarse día a día para sentirse bien y estar a gusto con uno mismo. Lo he dicho bien, ¿no? Es a finales de este mes en Girona. Cuéntanos un poco en qué van a consistir las pruebas o qué tipo de pruebas tienes que pasar antes de conseguir ser el más guapo de España. Bueno, pues principalmente nos van a juntar del 22 al 28 de mayo. Estaremos concentrados todos los Mister provinciales y a partir de ahí haremos una serie de promociones a las empresas que nos patrocinan. Y dentro de ese propio certamen vamos a tener cinco pruebas que el ganador de cada una de ellas va a ser el que entre en la final. Y a partir de ahí, esos finalistas más los que decida el jurado, que serán unos 10-15 finalistas, a partir de ahí ya el jurado decidirá quién es el Mister más guapo que nos pueda representar. Bueno, más guapo. Un Mister España tiene que tener más cualidades, me imagino. Tiene que tener presencia, tiene que ser fotogénico, o sea que es un conjunto de una parte objetiva, pero también lo subjetivo cuenta. Exacto, cuenta todo. Cada persona tiene que ser uno mismo, no dejarse influenciar por nada ni por nadie. Y claro, no es solo el físico, no hay que prepararse físicamente, también hay que prepararse un poquito, conocer a la gente, conocer la sociedad en la que vivimos, cómo estamos actualmente. Y eso, seguramente que nos pongan a prueba día a día. Ese también ahora se promueve desde la iniciativa privada, pero bueno, sigue teniendo esa imagen de seleccionar a la persona que reúne las mejores cualidades, en este caso masculinas, de todo el país. Tú además estás vinculado profesionalmente al mundo de los gimnasios, ¿no? Exacto, sí. Yo ahora mismo resido en La Coruña, estoy en un par de instalaciones deportivas, y bueno, de vez en cuando vengo por aquí, por Ponferrada, y bueno, pues colaboro con eFitness a dar actividades dirigidas, entrenamientos, bueno, pues me echan una mano también, yo le echo una mano a ellos, y disfruto con lo que es mi pasión, que es esto de la actividad física. Te mudaste a Galicia para formarte, ¿no? Y allí te quedaste. Exacto, sí. Hice la licenciatura de actividad física y deporte, y ya ahí, no había terminado la carrera, ya estaba trabajando. Tuve suerte, encontré el trabajo, y ya voy a hacer casi 10 añitos entre carrera y trabajo, me van a hacer ya 10 añitos lo que llevo allí. Sí. Además tienes tablas, ¿no? Porque no es la primera vez ya que te presentas a un certamen de belleza de este tipo. Exacto, ya en 2012 quedé en cuarta posición, cuando todavía se realizaban la parte de la pasarela. En esta ocasión, este año, no coincidió así, la selección fue interna a nivel de eFitness, y bueno, tuve la fortuna y la suerte, gracias a los coordinadores de Disney Funferrada, de ser yo la imagen de este certamen, de esta provincia de León, y bueno, pues a dar lo máximo. Bueno, pues saltar a vista qué cualidades tienes, eres muy guapo, tienes la juventud, que también es un atributo muy importante, tienes el físico, así que solo desearte suerte, y que te puedas saltar con ese título, y que un chaval de La Martina, porque eres de La Martina, ostente ese título de hombre de Mister Internacional España, ¿no? Exacto, sí, vamos allá a ver si tenemos suerte. Toda la suerte del Bierzo, toda la suerte de la Ocho Bierzo, así que esperamos que a la vuelta podamos entrevistarte de nuevo con ese premio ya en las manos. Ojalá, muchas gracias a ti. ¡Gracias a ti! Y lo más importante, a través de las nuevas tecnologías también, podemos echarle una mano a Pablo. Solo hay que entrar en la página de Facebook Mister Internacional España, darle al me gusta y ahí localizar al candidato. Aquí le tenemos, yo ya he votado por Pablo.